Hola amigos soy Andrés Jiménez, cantante y guitarrista de animales de la tierra estamos acá en Historias Rockeras y ahora vamos a hablar un poco Bueno, soy yo Andrés Jiménez es una persona normal, común que tuvo la bendición de poder lograr en la vida muchas de las cosas que se puso en mente y esos sueños que uno anhela y la pude lograr esa realidad, que es principalmente salir de un barrio muy humilde de Argentina convertirse en un músico profesional y poder vivir de gran música y poder transmitir mi música a muchos chicos y dejarles ese legado a otros chicos también La verdad que yo siempre fui un amante de la música en general elegí la música de metal por una cuestión de que me gusta la distorsión y me gustan las bandas de metal pero me gusta la música en general yo vengo de una familia que siempre escucho mucha música y creo que el detonante en mi vida para decir bueno, wow, acá estoy empezando como a lograr algo fue la perseverancia y el trabajo sin perder nunca el objetivo del amor por lo que hago yo tengo millones de referentes, pero no tengo un referente solo así como patrón de vida me gusta la música como dije en general me emociona escuchando Buena Vista Social Club como me emociona escuchando Cannibal Corpse como me emociona escuchando Steam como me emociona escuchando Hip Hop como me emociona escuchando Ray Doge como me emociona escuchando Napali Creo que muchas veces las cosas se dan más naturales de lo que uno se imagina entonces el decir si yo elijo tal cosa y no se me da no fui por decir un triunfador en la vida en lo que quise hacer me parece que no es un objetivo verdadero me parece que a veces el éxito no pasa por la cantidad de gente que te venga a ver o la cantidad de discos que vendas o la cantidad de pinturas que hagas el éxito pasa por que uno se sienta feliz con lo que ama y me parece que está buenísimo eso si siempre los admiro y los admiré porque son referentes de la música latinoamericana Andreas es un referente mundial como es Alex y la verdad que hoy estar tocando juntos es alucinante es un sueño también es muy lindo el respeto que se vive el estar juntos que va más allá de cualquier de cualquier quien haya sido famoso antes o quien haya sido exitoso antes somos seres humanos y lo principal es eso somos seres humanos terrenales las estrellas están en el cielo y todos tenemos bien en claro eso delatero es de forma a partir de la amistad que tenemos todos somos amigos y bueno decidimos hacer una banda de amigos y acá estamos ¿no? felices los cuatro como dice la Luma y nada y felices de poder estar tocando juntos pero fue muy simple nos formamos porque somos amigos y teníamos ganas de tocar la única intención que teníamos era pasarla bien la mayoría de las letras escribo yo otras escribo Andreas nos hablan de la realidad social que vivimos en Latinoamérica y de las cosas que habitualmente nos molestan ¿no? que son el abuso del poder, la falta de oportunidad yo creo que todas las cosas que molestan estamos en los críticas y hacerlas saber la verdad que yo hago música con el alma para que le llegue a otros chicos al hablar hoy si Spotify o quien sea la verdad no sé, no soy una persona que está atrás de quien gana o no gana el dinero para... creo que principalmente hay que ser feliz hay que disfrutar de que hoy tenemos plataformas donde muchas bandas que no tienen sellos discográficos pueden poner su material a la vista entonces hay que ver eso que yo después si se lo llevo a Justin Bieber o a... no sé que se lo lleve a mí no me va a cambiar la vida un guitarrista más en Animal somos tres y en la tierra somos cuatro hay una diferencia importantísima hay son dos cosas muy diferentes seguramente que escuche Animal y escuche la tierra va a decir se parecen porque bueno la voz es la misma o que escuche Sepultura va a decir se parecen porque la guitarra tiene cosas Sepultura es lógico eso es algo lógico que componen de la tierra de San Andreas y yo la mayor cantidad de canciones después componemos todo pero nacen las ideas ahí entonces es lógico que escuchen cosas que sean similares a Animal o sean similares a Sepultura pero yo ahora noto yo noto mucha diferencia Animal es una banda por ahí más más dedicada al rollo del metal y hardcore del punk y de la tierra es una banda más latina más como como que se puede permitir a fusionar cosas y estilos que que por ahí ni sepultura ni Animal lo pueden hacer sino que de la tierra sí porque bueno es una banda más abierta musicalmente mi afinación es una afinación grave afín en sí yo no sé músico pero bueno yo digo afín en sí y uso guitarra Jackson y equipos y equipos VH y Fractal Audio si mi papá que no es conocido no fue conocido o falleció pero mi papá me cantaba cuando yo era chico tangos en mi casa y eso me nervio más gracias a eso uno aprende a valorar la música y el que cerró la puerta no es mi ídolo pero pero tengo un ídolo en la música que para mí es como mi ídolo máximo que es hip hop me parece una persona increíble un músico increíble de todo por ahí amanezco y hoy amanezco escuchando Pantera o Mega o Cannibal Corp o Cannibal Corp o sea también me gusta mucho la música extrema como también por ahí por ahí paso de escuchar Cannibal Corp a escuchar Arro Bambión Arro Bambión es una banda de música electrónica que me alucina o me voy de Arro Bambión a escuchar no sé Poloken porque es un DJ de la vieja escuela de la música electrónica que me gusta mucho o por ahí de ahí me voy a escuchar Seria Cruz soy muy fanático de todo lo que es la música así latina, caribeña el de Vlades que es un gran amigo y me gusta mucho escuchar me gusta mucho el último disco que es Apocolades se llama Madero Madera es increíble y nada, me gusta la música en general soy fanático mirá me paso estando en Nueva York de gira con el animal que tenía un día libre ese día tocaba Buena Vista Social Club lo fui a ver era el año 2000 y de 8 a 11 de la noche vi el show de Buena Vista Social Club en Nueva York y de 12 a 2 de la mañana vi en el Cimishibi de Nueva York a Napalder y el Cánigo del Coro juntos en un recinto chiquito así que disfruté con los dos en español de metal bueno animal no hay no hay muchas bandas requiem masacre hay muchas criminal de chile trans metal bien muy bien muy bien aquello de la época de de riff de B8 de 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 hermética siempre la música es así ¿no? hoy escucho mucho a cualquiera líder de hermética y de B8 que es guitarro de Iorio y a él lo escucho mucho la banda solista que tiene 3 de septiembre en Asibar vamos a tener una fiesta Toca de la Tierra la verdad que va a ser una fiesta porque es un lugar hermosisimo donde la gente va a estar muy cerca nuestro y nosotros cerca de ellos entonces ahí se dan shows únicos que no se olviden nunca son esos tipos de shows que por años se vuelven a repetir y a vos te quedan guardado en la memoria de decir wow yo un día de la tierra en un lugar que era chiquitito para 400 personas a nosotros nos encanta tocar y ser felices arriba en el escenario así que vayan el 13 de septiembre a los Ibar que va a ser una gran fiesta y una gran noche y vamos a pasar un bebé y vamos a pasar un bebé del episodio y vamos a pasar un bebé y vamos a volver a ser un bebé y vamos a comprar una gran fiesta